¡Bienvenidos a Youth Experience CDF! Estamos felices de poder compartir nuevamente esta experiencia online. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. No te olvides, tómate una selfie, súbala a tus redes sociales y etiquétanos. Compartiremos tu foto de hoy. Seguimos con nuestra serie de relaciones que sabemos que ha impactado tu vida. El día de hoy vamos a tener una experiencia diferente. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos han enviado por nuestras redes sociales. Así que ponte atento. Ponte cómodo y anota todo lo que Dios tiene para ti en este tiempo. No te olvides de subir tus frases favoritas a tus redes sociales. ¡Empezamos! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estamos en este tiempo? Qué gusto poder conectarnos también una vez más. Sabemos que Dios está hablando a tu corazón en esta serie de relaciones. Ok, hemos recopilado algunas preguntas que ustedes han hecho, que han realizado en redes sociales. Y en este tiempo lo que vamos a hacer es responder esas preguntas. Y queremos que sea algo espontáneo, sincero, honesto también. Confío en que la mayoría de ellas tengamos la respuesta. Si no, vamos a darte una respuesta igual. De todas maneras creemos que es importante escucharte. Es importante saber tus inquietudes. Y aquí estamos con ese propósito de poder resolverlas conforme a la luz de la palabra. Acuérdate que no somos cualquier joven, somos hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Y Él tiene planes perfectos para nosotros en esta área de relaciones. Estamos hablando de relaciones y hoy vamos a responder preguntas. Vamos a tener preguntas y respuestas en este instante. Y para poder ser los canales de esas preguntas, están aquí chicos inteligentes, sabios, prudentes, guapos. Bueno, no sé, vamos a orar por, no, no, vamos a estar ahí listos con ustedes. Y yo sé que llegaron a sus manos las preguntas que muchos de nuestros chicos también trajeron. Entonces, ¿por qué no iniciamos con esto chicos? Leslie, bienvenida. Estefi, bienvenida. Adrián, bienvenido. Y yo sé que ustedes son un buen canal para poder hacer las respuestas también de lo que nos están preguntando los chicos. Nuestros jóvenes, nuestra generación con respecto a relaciones. Entonces, hablemos claro en este día. ¿Alguien quiere empezar con las preguntas? ¿Quién quiere? Ustedes tienen el banco de preguntas como ustedes quieran. Estamos aquí, listos. Esto se va a poner fuego. Yo puedo empezar, pastor. Muy bien. Cuidado, ¿no? La pregunta fuerte. ¿Por qué los hombres piensan que deben tenerlo todo? Y ahí sí querer entrar en una relación. ¿Es cobardía o se excusan en esperar la voluntad de Dios? ¿O es que esperan que una mujer tome la iniciativa? ¡Bum! ¡Posata! ¿Por qué son tan lentos? ¡Auch! Es muy buena pregunta. Yo estoy casado. Creo que alguien que puede respondernos de esa pregunta es alguien soltero. Adrián, ¿qué crees tú? ¿Qué es la respuesta? ¿Por qué los hombres son lentos? ¿O por qué se excusan bajo esa pregunta? Bajo el Señor, estoy esperando. No sé. ¿Qué dices tú? Eso fue un… Toma. Ok, pastor. ¿Qué piensas? En realidad lo que yo pienso y lo que yo he vivido es que es una decisión muy importante el acercarte a una chica y que primero ya es tu amiga y luego abrirle tu corazón. También considero que como hombre siempre luchamos con el rechazo. Y a luchar con el rechazo y exponerte ante el rechazo lo hace aún más duro dar ese paso. Y considero que llega un momento en la vida de un hombre en la cual estás conociendo, Dios ya te ha hablado, ya está en tu corazón confirmado y tienes que sobreponerte a luchar ese rechazo y caminar en fe. Y desde el punto de vista de las mujeres, a veces sí se puede pensar que el hombre se demora demasiado. Sin embargo, tal vez no entienden esa lucha que el hombre maneja. Sin embargo, ahí lo que yo podría recomendar es que la mujer también tiene que aprender a esperar y de alguna manera también como que… Ser paciente. Sí. Tener fe. Y permitirle al hombre también conquistar, darle ese espacio al hombre para que pueda dar ese paso de fe. Obviamente también darle las señales correctas, es decir, si es que te escribe, respóndele. Y eso también le va a ayudar al hombre a tomar esos pasos. No que le dé tomando esa decisión, pero que sí le anime de una forma correcta y ordenada. Perfecto. Yo añadiría a eso, es que hay gente que también está acelerada, hay chicas, que también aquí están aceleradas y quieren ya, cuando tranquilo, ¿ok? No muestres también tu desesperación, chica. No muestres tu desesperación, que quieres ya, que lento es. No, no, no. Vamos tranquilos. Acuérdense que esto es un proceso de fe. Siguiente pregunta. Alguien que quiera hacer otra pregunta. Dios tiene una persona para mí. ¿Cómo sé si es la persona correcta y el tiempo correcto? Es decir, ¿a qué edad ya puede empezar una relación? Perfecto. En esta serie hemos hablado de algo muy importante, que no se trata de edades, se trata de estaciones. De saber que está estable tu estación. Más que edad, es estabilidad. La pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta es, ¿en qué edad puedo tener? Cuando esté tu estación lista, cuando esté el escenario listo, cuando ya haya estabilidad emocional, espiritual y económica en tu vida. Entonces eso es importante. Ahí vas a poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cómo saber que es Dios diciéndote eso? En la medida que tú vayas conociendo de parte de Dios, también las respuestas. Acuérdate que es importante entender esto. Hombres, mira, es importante que tú quieras tu princesa, ve y hablar, ve a hablar con el Rey. Mujeres, es importante que esté cerca del corazón del Rey, porque un verdadero príncipe con quien primero va a hablar es con el Rey. Entonces acércate ahí y vas a poder empatar estas cosas que son claves. Ok, seguimos chicos, a ver, vamos. A ver, yo tenía una pregunta por aquí. Pastor, ¿qué piensa usted de conocer chicos por redes sociales o chicas y establecer una relación para casarse? ¿O funcionan las relaciones a distancia? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Bueno, yo pienso que, o sea, esta es como que una pregunta que puede tener doble filo. Ya. Y por un lado. Pero ahora nosotros somos la generación que estamos en redes y tenemos muchas. Pero, o sea, por un lado es como que puede ser peligroso y tienes que tener mucho cuidado y tener sabiduría y siempre manejar tus redes sociales sin esconder nada. Y, o sea, pueden haber muchos casos, no sé, o sea, casos feos por el lado de redes sociales. Pero por otro lado también creo que es una oportunidad, una ventana. O sea, Dios puede usar también eso. No digo que tal vez respondas a personas desconocidas, pero tal vez sí pueden iniciar amistades por redes sociales, pero la clave es no quedarse en redes sociales nada más. Es importante poder conocer a las personas en una relación cercana, el verse, el compartir, el salir juntos con amigos. Porque solamente cuando conoces a la persona físicamente, por así decirlo, al compartir, puedes darte cuenta de cosas que en redes sociales sencillamente todos queremos poner nuestra mejor cara, todos podemos editar un mensaje, borrarlo, poner palabras bonitas. Pero creo que siempre, o sea, la relación no se puede quedar ahí, pero tampoco creo que Dios está limitado a como que no, solo tiene que ser de esta manera. Sí, tarde o temprano van a tener que entrar ese contacto físico y es mejor temprano que tarde. La estación de querer, mejor dicho, la manera de querer conocer a alguien a través de redes sociales va a tomarte tiempo y cuando tú descubras realmente la verdadera cara, la realidad de esa persona es cuando estemos frente a frente y esto toma tiempo también. Entonces, ojo con eso. Y sí, se han dado matrimonios, conocemos de algunos de ellos, están con éxito, gracias a Dios. En fin, lo importante es que sepas que discernir la estación en la que está viviendo cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algo más? Vamos. Ah, pastor, aquí tengo una pregunta igual, de esas fuertes. ¿Cómo puedo resistir ante la presión de perder mi virginidad antes del matrimonio? Ok, muy importante. Recuerden que nosotros somos creados con el propósito de disfrutar el área sexual y el primero interesado de nosotros disfrutar un matrimonio, el área sexual, cada estación de nuestras vidas es Dios. Entonces, Él tiene un orden perfecto y nosotros estamos llamados a que nuestra relación sexual sea practicada en el matrimonio. Entonces, hasta eso, muchos de nosotros como jóvenes, claro, estamos en la lucha. ¿Qué nos dicen? Nos bulean, están ahí que pierde tu virginidad y ¿por qué no te acuestas con alguien? Mira, Él te está proponiendo, ella te está proponiendo, pareciera que eres del otro bando, qué sé yo. El tema es que tú tienes que aprender a permanecer, permanecer. ¿Por qué? Básicamente porque tú no quieres recibir algo que ya está aprobado por todo el mundo. Y tampoco sería justo que tú puedas dar a alguien algo que ya está aprobado por todo el mundo. Guárdate. Ahora, dices tal vez, pero pastor, yo perdí ya mi virginidad o ¿cómo puedo hacer? Algunas cosas. Mira, en el Señor siempre hay nuevas oportunidades. Siempre. Entonces, podemos empezar ahora. Tal vez ya no hay virginidad, pero ojo, puedes llegar en santidad a tu matrimonio. Puedes llegar en santidad a tu matrimonio. Y eso es un valor increíble y altísimo. Entonces, guardémonos. A partir de hoy, guárdate. Nadie va a condenarte de tu pasado. De hecho, Jesús vino a librarte de ese pasado, pero quiere planificar el mejor futuro para tu vida. Y en esta relación, guárdate. Aprende simplemente a decir no. Alguien dijo alguna vez que tuvo la presión de todo el grupo. Brevemente te cuento esto. Y en el curso decían, bueno, ¿y cuándo tú pierdes tu virginidad? Él se cansó y dijo, y se paró delante de su curso y dijo, un ratito. Yo puedo ser como ustedes en cualquier momento. Pero ustedes ya nunca más van a poder ser como yo. Entonces, por favor, respeten esta decisión. Y es en verdad muy loable. Sé valiente. Esfuérzate porque tú vas a dar lo mejor a tu pareja. ¿Ok? No sé si está listo ahí. Ahí me encanta, solo para complementar, es como este tesoro que tú tienes. Que lo quieres entregar a alguien que es muy especial, que realmente lo va a valorar. Exactamente. Y que lo abra ese tesoro, la persona ideal. No todo el mundo. Exacto. Ok. Perfecto. Gracias. Ok, Paz. Yo tengo otra pregunta por acá. Guardar o cuidar mi corazón significa necesariamente cuidar el corazón de las chicas o de los chicos, o sea, del sexo opuesto. ¿Qué acciones implica cuidar mi corazón y el de las chicas? Ok. ¿Guardar mi corazón implica guardarle? Por supuesto que sí. Definitivamente que sí, porque estás guardando el corazón de alguien muy importante. ¿Qué hago para guardar mi corazón? Obviamente le veo como lo que es una amiga en la estación de amistad, le veo como lo que es a una amiga especial, tal vez en ese momento y nos respetamos y guardamos nuestro corazón para no despertar cosas que no deberían despertarse y luego estoy ahí lamentando. Por eso dice no despiertes el amor antes de que dejas ser despertado, pero tampoco dice que le dejes dormido. Hay un momento donde tiene que despertarse, pero guardamos nuestro corazón con lo que nos decimos en lugares donde estamos, guardamos nuestro corazón de odio, de rencor, de ira, de lucha, de contienda, todo lo que en una relación puede implicar. Entonces, aprendemos esa comunicación. ¿Por qué? Porque nos respetamos. Básicamente es el respeto. ¿De acuerdo? Ok. A ver, ¿podría complementar algo ahí? Claro. Hay lo que me parece muy importante con lo que decía el pastor, es justo en los momentos en los que tú hablas, por ejemplo, si tienes una amistad con una chica, guardar tu corazón significa no, si es tu amiga, no decirle, ay, es que eres mi amiga y qué lindos ojos tienes, qué cuerpo que tienes, ahí dejaste de guardar tu corazón y dejaste de guardar el corazón de esa chica. Si es tu amiga, mantén ese tipo de conversaciones que están dentro de los límites que conocemos en la iglesia. Muy bien. Excelente. Excelente. Ya. Yo tengo una pregunta, pastor. Dice, ¿cómo acercarte a quien te gusta para conocerle si son panas y no quedar en la friendzone? No quedar en la friendzone. Ok. Nos acercamos creo que como eso. Ahora, yo tengo un concepto. ¿Qué dices tú, Les? ¿Qué piensas tú de esta pregunta? A ver, yo puedo completar lo que usted nos ha enseñado siempre, que es importante tener bases dentro de una amistad. Es súper importante mostrarse como amigo. Igual en la palabra nos enseña que el que quiere ser amigo, muestre ese amigo. Y yo creo que es parte de la vida que podemos llegar en un punto de creer dentro de la friendzone. O tú puedes poner a alguien dentro de la friendzone. Pero lo importante es no caminar en temor. Caminar bajo la guía del Espíritu Santo y disfrutar. Porque yo creo que cada etapa tiene su tiempo de disfrutar. Si tú estás en el colegio, si tú estás en la universidad, si tú ya estás trabajando. Son etapas diferentes. Complementaría al hecho de que también sean honestos dentro de una relación. Siempre seamos honestos en una relación. Siempre sea honesto. Sabiamente honesto. No se trata de que es que tienen que aguantarme como yo. No, no, no. Se trata de ser sabiamente en la relación. Como amistades. Y si quieres amigos, como dice el versículo. Muéstrate como un verdadero amigo. Que eso es clave. Eso es clave. Pastor, y hablando de amistades. Hemos aprendido que un buen matrimonio es resultado de una buena amistad. Pero una de las preguntas nos decía. ¿Cómo saber cuándo es una relación sana y cuándo no es una relación sana? Ok, perfecto. ¿Cuándo creo yo que es una relación sana? Cuando las cosas son transparentes, honestas. ¿Cuándo se vuelve tóxica una relación? Cuando es posesiva. ¿Me explico? Cuando está ahí. ¿Y quién te vio? Cuando en una relación, aún en la relación de noviazgo, tú estás listo para decir. No, si quieres. Sin ningún problema. ¿Me explico? No hay ningún problema. O sea, es importante entender esto. Y tal vez te estás salvando de algo. Y eso es importante que podamos considerarlo. Pero si es que vuelve tóxico, es cuando estás encima, es cuando algo está, la gente está muy posesiva y no hay oxigenación correcta de la relación, de la comunicación, del amor, del error. Porque va a haber error. Se trata de complementar muchas cosas y hay roce y ese tipo de cosas sucede en la relación. Entonces, ahí una amistad se vuelve tóxico. Se vuelve algo que no va a ser de edificación. Amén, pastor. Y también creo yo que, o sea, tal vez una clave para identificar en cualquier clase de relación, es que una relación tóxica, una relación dañina, es aquella en la que llegamos a demandar algo de la otra persona que solo podemos hallar en el Señor. En cambio, una relación sana viene a ofrecer lo que ya hemos recibido de parte del Señor para poder edificar a la otra persona. Perfecto. Entonces, creo que el tener claro la motivación de nuestro corazón y en qué estamos buscando en esta relación, si es algo que solamente nos puede dar el Señor, por ejemplo, identidad, aceptación, eso nos va a ayudar a también tener claras las cosas. Muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí. Dos preguntas más. Tengo dos. Dos en uno. Bueno, esta igual es fuerte, las preguntas están fuertes, pastor, están fuertes. Es que es bueno eso. ¿Qué hacer si con mi novio o novia tuvimos relaciones sexuales? ¿Qué hacer? ¿Qué es importante que podamos nosotros poner el principio? El principio es que nosotros disfrutamos del área sexual cuando hay un, cuando llegamos al matrimonio, cuando estamos en nuestra primera noche de bodas, ya matrimonio. ¿Por qué? Porque esto implica el respeto, lo que estamos hablando, a un compromiso que se llama la pareja. Pero nada, ya lamentablemente entramos, tuvimos relaciones sexuales. ¿Qué hacer? Yo lo que quiero recomendar, qué hacer es, bueno, ponte a cuentas con Dios primero. Ponte a cuentas con el Señor. Arregla tus cuentas con Dios. Nadie aquí va a condenarte, pero el único que puede traerte o señalar algo, ese es Dios. Y el que quiere también perdonarte, liberarte y ayudarte, ese es Dios. A partir de ahí, toma decisiones importantes porque tú quieres hacer las cosas bien. Y cuando las cosas se establecen en el terreno correcto, las semillas que se siembren van a traer un buen fruto en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacer con eso? Mira, ponte a cuentas con el Señor y arregla las cosas. No vuelvas a tener relaciones sexuales con esa pareja. Mira, estadísticamente se dice, chicos, qué importante es esto porque se dice que las parejas que han tenido relaciones sexuales antes, lamentablemente casi el 75% de los matrimonios se divorcian. Y no queremos eso, no queremos eso en nuestros jóvenes, ni nosotros, no queremos. Entonces, no seamos parte de una estadística. Si ya lo pasó, por favor, solamente ponte a cuentas con Dios y Él puede hacerte parte de ese otro 25% de éxito, de reconciliación y de ordenar las cosas. Mira, Dios quiere lo mejor para ti. Entonces, ordénalo, guárdate, guárdate tu área física. No te acerques a una chica que te quiere mostrar su cuerpo y no te muestra primero su corazón. De la misma manera como un chico que quiere mostrarse todo sexismo, sexímbolo, así todo lo que tiene que ser ahí. Y quiere tener relaciones sexuales cuando no quiere mostrarte su corazón o cuando no está sano su corazón. Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Ahí, pastor, ¿usted recomendaría que se puede ir a pedir ayuda o consejo a los líderes? Definitivamente, definitivamente. Si tú vienes a una iglesia después de arrepentirte con el Señor, búsquese consejo con la gente que te ama, desde tus padres, desde tu casa, que eso es importante. Yo creo que algo que puedo agregar en esta parte es que animar a que no caminen en condenación, porque es algo que tal vez pueden pensar que aquí en la iglesia o a sus amigos o personas, líderes les pueden señalar y la idea es invitarles a que no caigan en condenación y puedan ser transparentes, como decía el pastor, puedan ser transparentes, converse con sus líderes, pidan consejo, porque lo que queremos hacer aquí es ayudarles. Exactamente, esa palabra es clave porque condenación puede llevarte al mismo error, pero cuando recibes el perdón de Dios, va a ayudarte a que tengas libertad en tu corazón y en tu alma, ¿de acuerdo? Ok, última pregunta, ¿alguien? Pastor, yo, 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 perdón. A ver, esta se repetía de algunas maneras, entonces creo que vale. ¿Quién debe tomar la iniciativa para iniciar una relación? ¿Es correcto que la mujer se declare pastor? ¿Qué dicen ustedes, chicas? Vaya chica. Yo creo que es importante saber los roles de lo que hace un chico y una chica. Entonces, empezando desde ahí, yo sí creo profundamente que no voy a hacer el rol de un chico, pero lo que, como hablábamos antes, para mí es importante ser amiga desde los inicios, construir una amistad fuerte. Y sé que dentro de esta amistad, guiada por Dios y todo eso, es posible que yo pueda dar un paso. No creo que sea totalmente la iniciativa, desde mi punto de vista. Ya me la estaba viendo mal. Pero yo creo que es importante complementar, porque como decía la otra pregunta, la Adrián, los hombres tienen miedo, a veces tienen este temor del rechazo y todo eso. Y qué bueno, gracias a Daracito por compartirlo, porque la verdad yo nunca había oído eso. Y yo creo que hoy va a ser luz para muchos de nosotros esto. Y la idea es ser honestos y complementar. O sea, complementar, yo creo que siempre va a ser importante la guía del Espíritu Santo en toda relación. Si tú vas a dar el paso de amistad especial, si tú vas a dar el paso para matrimonio y todo eso, es importante la guía del Espíritu Santo. Pero si es que tú tienes paz y tú ves que la otra persona también da un paso adicional, yo creo que está bien. Creo que la palabra que ocupas es clave, complementar, complementar. Yo creo que mujeres valientes respectan hombres valientes. Amén. Amén. Y hay hombres valientes. Chicas, quiero decirles, sí hay hombres valientes. Amén. Hay en este lugar. Conocemos muchos de ellos. Simplemente yo creo que Dios está preparándote a ti, preparándole a esa persona. ¿Ok? Seamos ese complemento. Pero sí quiero llamarte a ti, hombre, a que tengas esa iniciativa. Que sepas que estás en la estación correcta y las cosas están listas para ti. Entonces, nada, busca el consejo. Pero, busca el consejo. En la siguiente serie vamos a darte algunos tips importantes. En la siguiente reunión de la próxima semana vamos a hablarte de cosas muy, muy claves que van a ayudarte en esta área. Pero, busca ese consejo. Te va a ayudar a que tú digas, ok, mire, yo les voy a confesar algo. Voy a confesar algo aquí, ok. Peligroso. De aquí no sale. Déjame decirle. Yo era de esos tímidos. Yo era de esos tímidos. No le creo. Y créeme, créeme decirle. Fue, 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 me acuerdo en una conversación con mis pastores donde dijeron, que fue Dani, ya. Es que pastor, es que para esta fecha ya necesito una, así fue. ¿Me explico? Una definición. Entonces, ok, entonces, mi amor, creo que tú te acabas de enterar esto, pero perdóname, fue así. No, ella sabe. Entonces, es importante que ustedes entiendan que si es clave la iniciativa del hombre, es muy importante. Pero el complemento, a veces hombres necesitamos ese detalle donde vamos, o sea, no, 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 que me abro mi corazón. Sí, yo quiero que tú seas. No, 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 tranquilas, ok, sino que tranquilamente tú puedes mandar esa, cuando ya hay, está el escenario listo, hay cosas que están listas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, ok, rápido. Yo creo, algo para complementar a esta parte, es importante reconocer los tiempos. Exacto. Dentro del proceso que, también vamos a hablarlo en esta serie, es importante que podamos reconocer cuáles son los tiempos que estamos viviendo como amistad, o aún personalmente, para ver qué parte de iniciativa o complemento es el que tú vas a dar. Exacto. Pero Pastor, una pregunta, o sea, si hay chicos que están en la posición que ustedes tuvieron hace algunos años, ¿qué les diría? O sea, ¿cuál sería el consejo práctico si ellos están igual que usted? ¿Qué les diría? Por favor, búscame, llámame, te voy a dar unos tips que van a ayudarte. Definitivamente es importante buscar, a veces necesitamos ese nuevo empuje, ese nuevo empuje de alguien que va a ayudarte. Lo único que sí, asegúrate de que tú estás listo, no de la otra persona, ha sido que tú estás listo. Ok, gracias por estas preguntas, creo que han sido buenos canales ustedes de todas las preguntas de algunos. Hay varias que podríamos hacerlas en varios momentos. Es más, si tú tienes más preguntas, déjanos saber, escríbenos, pon tus comentarios, por favor. Queremos conectarnos contigo también. Este es un tema muy, muy importante. Por eso hemos invertido estas semanas y si son necesarias más, las haremos. Solamente déjanos saber que esto está llegando a tu corazón y está siendo de respuestas también para ti. Ok, gracias por este tiempo chicos, gracias a ustedes también por compartir este tiempo con nosotros. Les amamos, creemos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Solamente sean fieles al Rey de Reyes, a Dios quien tiene listo tu princesa. Y los príncipes saben acercarse a los reyes que tienen listo su pareja. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de este tiempo y de esta etapa que estás. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante. Qué increíble experiencia la del día de hoy. Escríbenos en los comentarios tu frase favorita. Nos encantaría saber de ti y orar por tus necesidades. Escríbenos o llámanos a los números en pantalla. Si es la primera vez que te conectas, escríbenos. Queremos conocer más de ti y queremos que seas parte de una de nuestras células de fe. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Comparte este video con tus amigos. Y no te olvides, conéctate, comparte y comenta. Nos vemos la próxima semana para disfrutar juntos de Youth Experience CDF. ¡Chao!